En mi cara, se me acaban las ideas decentes Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara Se me acaban las ideas decentes Pa' entrar a tu corazón Me pregunto si hay una forma y decente Para ganar tu amor Cara a cara, un penerín Me muevo como un Muhammad Ali Aunque digan que he perdido la mente Demente, un rubí Lo que yo vi en ti Sin doler, me cortabas Y contigo, juro, no fingí Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa, sea, sea aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y ahí tú me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Oh, detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumple con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que see you later, baby, bye, bye Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, todo mundo se escapa Y yo te hago toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cara Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime que estás dispuesta a ser Para saber si me voy o me quedo El Guaynavici Chonja Ear Candy